El río El Camarón se desbordó. Una gran corriente de agua corre con toda fuerza por las calles del recinto del mismo nombre, ubicado en el cantón Echeandía, en la provincia de Bolívar. Hoy vino el río por todita, las casas se llevaron cocinas, tanques de gas, se llevaron cosas de electrodomésticos toditas, refrigeradoras, todo, todo. El evento no ocasionó pérdidas humanas, pero sí daños materiales. Un total de 80 casas resultaron afectadas y otras cuatro están totalmente destruidas, según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Primero ya activamos el COE cantonal, pues hoy estamos, como usted verá, trabajando con toda la maquinaria de la prefectura, con toda la maquinaria de la institución, del municipio. Estamos trabajando en conjunto, hemos buscado la mejor manera de venir con toda la maquinaria y de esa manera atender a esta comunidad. Ahora las familias buscan un lugar para vivir. Su casa estaba justo al pie del río, su casa era de dos pisos y ahora en lugar de su casa hay un montón de rocas. Sí, puras piedras que venían cargando el río. Maquinarias de la Secretaría de Gestión de Riesgos y del municipio de Echeandía comenzaron a remover los escombros. La crecida se produce por el exceso de lluvias en los cerros del sector. Un invierno no podemos planificar si se acaba hoy o se acaba mañana o después de 15 días o un mes, entonces tenemos que estar, estamos a esperas de que el tiempo cambie, ojalá las cosas se den con la mejoría y en beneficio de todas las personas que habitamos. Ahora el río corre, pero las familias quieren que la pesadilla se detenga. José Carlos Cazañas, El Universo.